Aquella bebé, ella no es una niña, le gusta jugar, le gusta cantar, y obedecer a su mamá. Aquella bebé, ella no es una niña, ya no quiere jugar, ya no quiere cantar, con el espejo quiere hablar. ¿Qué pasó? Ahora se siente con poder, ahora que es adolescente, se cree que es una mujer. Ahora no quiere cantar, y solo sabe pedir, ahora no quiere ayudar en casa, y el teléfono ya no descansa. Quiere engañar a papá, para poderte escapar, y cuando la descubre, buenísima es para ti, inventar tu historia. ¡Ay, qué dilema con mi hija! ¡Que me borra mal! Aquella bebé, ella no es una niña, su novio quiere tener sin importar ni qué, ella se cree mujer. ¿Qué pasó? Ahora se siente con poder, ahora que es adolescente, se cree que es una mujer. Ahora no quiere cantar, y solo sabe pedir, ahora no quiere ayudar en casa, y el teléfono ya no descansa. Quiere engañar a papá, para poderte escapar, y cuando la descubre, buenísima es para ti, inventar tu historia. No está Barbarita, que no baila, que después... Barbarita es la monja, dice que es mujer. Aquella bebé, aquella bebé, que un día fue una niña, una chiquilla. Fui día es adolescente, y no sale en la calle, y primero no se maquilla. ¡Qué pesadilla! Ella me dice, yo soy dueña de mi cuerpo, así me enseñó mi escuela. Si no te hagas, vas a tocarme mucho pelo. No me gusta gritarme, pues te pongo otra en la reja, porque me asusta cuando me ve a veces. Esa es mi niña mujer. Esa es mi mujer. Ya sabes amar, ya no quieres pedir, a veces, me la pasas solo texteando, en Facebook y MyFace. Porque ella bebé, que es una niña mujer. Esa es mi niña mujer. Dice que es mujer. Ya no quiere barrer. Mi deber. Barbarita. No quiere obedecer, pero sí sabe contestar. No quiere obedecer, pero sí sabe contestar. Dice que es mujer. Mi deber. Me está volviendo loco un poco, pero yo, yo, yo no la dejo de amar. Esa es mi mujer. Yo la quiero así. Dice que no sé. Ya no quiere barrer, no quiere hacer nada. Solo salir con tu sanidad. Dice que es mujer. Dice que no sé. Ya es pensada a maquillar. Y para mi abuelo.